¡Ay madre! Y de la capital del mundo, de Time Square, acá en Nueva York, con la gran Siete Pingas. Zamorano, que se respete, toma Siete Pingas en Nueva York. ¡Salud! ¡Ay madre! Aquí con la camarada de Lanzaza en Nueva York. Tomando Siete Pingas aquí con el chiquí. ¡Ay madre! Nos encontramos en el centro de Nueva York, acá en el Time Square, así se llama por acá. Disfrutando de la noche de este lugar espectacular, hermoso, precioso. Por acá, disfrutando de Nueva York, Estados Unidos. ¡Qué lujo, qué chévere! ¡Ay madre! Y estamos acá en Time Square, en el centro de Nueva York, con la belleza, miren. Con la batalla de Siete Pingas, disfrutando acá en Nueva York. ¡Culita, saludos! ¡Saludos, gente hermosa! ¡Culita, saludos! ¡Gracias! Y acá nos encontramos en Nueva York, por supuesto, en el pleno centro de Nueva York, tomando un Siete Pingas. Leiber. Felices, contentos, son nuestros últimos días de vacaciones, como buen Zamorano, siempre tomando nuestro trago. Siete Pingas, Zamorano que no toma Siete Pingas, y sobre todo en Nueva York, no es Zamorano. Salud. Salud. Y así disfrutamos en Nueva York. Salud.